Hay esa información, se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Serón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, fundamentalmente en la creación de la llamada verdad histórica. Y uno de los que participó en estas acciones deleznables de torturar fue este señor Serón. Hay todas las evidencias. Esto complicó mucho las cosas porque se demuestra que hubo tortura y un juez le da libertad a los torturados. Pero eso complicó aún más la investigación porque el que ya está libre, porque demostró que fue torturado, ya aunque haya participado por ese delito, no puede ser castigado. O sea, no sólo fue indebido el procedimiento inhumano y además injusto, ilegal, sino que enrareció toda la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!